Música Para la preparación de la guerra necesaria, el dirigente revolucionario José Martí fundó diversos clubes patrióticos en la emigración de los Estados Unidos desde abril de 1892 Uno de estos centros de amantes de la independencia de Cuba se llamó Silverito del Prado en honor al bravo general Bayamés creado en la ciudad de Filadelfia el 5 de octubre de 1893 con la presencia de José Martí De esta manera un grupo de emigrados cubanos militaron en el partido revolucionario cubano y seguir las orientaciones políticas del apóstol de la independencia cubana Al seno del club Silverito del Prado volvió Martí muchas veces más para incentivar el espíritu revolucionario y mantener vivo el ejemplo de los mártires Música El líder santiaguero Fran País García creó la organización Acción Revolucionaria Nacional desde mediados de mayo de 1954 con el propósito de luchar contra la feroz tiranía de Fulgencio Batista Ahora con el plan de ampliar la unidad de las fuerzas revolucionarias Fran País después de consultar con los principales dirigentes de esta agrupación decidió fundirla al movimiento revolucionario 26 de julio el 5 de octubre de 1955 Fue la cabal comprensión de Fran País y sus compañeros del indiscutido liderazgo revolucionario de Fidel Castro Ruz De esta manera se sumaron al movimiento 26 de julio Lester Rodríguez, Gloria Cuadrada y Orlando Lara Batista Música Durante la lucha guerrillera en la Sierra Maestra se destacó como combatiente desde agosto de 1957 la joven Olga Ester Guevara Pérez natural del poblado de Sevilla en el entonces barrio de Pilón en el municipio Niquero Entre los barbudos realizó labores de peluquería, mensajería, enfermería y maestra Fue la primera voz femenina en la emisora Radio Rebelde escuchada a partir del 24 de febrero de 1958 Estuvo entre los fundadores del pelotón femenino Mariana Grajales el 4 de septiembre de ese año La valiente guerrillera Olga Ester Guevara falleció en La Habana el 5 de octubre de 1932 a los 54 años de edad Música Música